Debido a lo anterior, se esperan lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, lluvia moderada en Durango y Sinaloa, mientras que en Baja California hasta menos 5 milímetros por ahí de lluvia ligera y Baja California Sur y Chiapas. O sea, andamos bien chidos. Mientras que en la City Capirucha tenemos temperaturas bien manchadas con un chorro de calor. O sea, loco, loco, no manchen, ¿sabían ustedes que este año justamente hablando de climas es de los más calurosos? Están esperando que no más tantito no se registre un grado, menos de, vamos a hablar de un grado, es demasiado, pero así como que menos de menos de la mitad y ya valimos chetos, la neta. Y no lo estoy echando de rollo, eh, mi carrito, están hablando de algo serio, algo que tenemos que considerar y además tenemos que ponernos las pilas porque el cambio climático sana muy cañón. La neta. Y seguimos contaminando y agárrate, ahora sí que agárrate de la brocha. Todavía sigue el show del agua, te encargo, la neta. Por lo general estamos viendo estos cambios ya bastante pronunciados o fuertes con estos cambios de temperatura. Obviamente la gente que anda en el campo pues lo ve más fácil, o sea, lo ve más, ¿cómo se dice? Más tangible, se dan cuenta más rápido porque hay mucha sequía, porque hay muchos incendios, porque los animales mueren, porque las flores y los árboles de fruta no se están dando o viceversa, se están dando de manera adelantada como en el caso de la jacaranda, que si ustedes se dieron cuenta yo se vi unas fotos bien bonitas. ¿A eso qué? Yo se vi unas fotos bien bonitas a la red.